Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Estamos listos para dar inicio a nuestra entrevista con la coach Gigi Toriello, que vamos a hablar hoy sobre el tema culpabilidad versus responsabilidad. Gigi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿cómo estás y cómo se encuentran todos los oyentes este día? Espero que muy bien. Mira qué tema más bonito. Yo les invito, desde ayer que anuncié que venías hoy, a que abran su mente, abran su corazón, escuchen estas ideas porque estamos acostumbrados a otro pensar, a otro actuar, a otro sentir. Pero cuando empezamos a ver las cosas, como bien dice Byron Katie, tal cual son, no tal como nosotros las imaginamos o esperamos o supusimos que iban a ser. Sí, sí, entonces podemos ver así descaradamente honestos con nosotros cuánto hemos estado viviendo desde el sentimiento de la culpa, queriendo que otros sean los que resuelvan, que vengan y me pidan perdón, queriendo que la vida salga como yo espero y resulta que no. Cuando se empieza a comprender, Gigi, el verdadero significado de la responsabilidad, podemos ver que tenemos mucho trabajo pendiente por hacer, que bien vale la pena poner manos a la obra. Sí, de verdad Carolina, que gracias por esta invitación. Y este es un tema profundo, revelador. Yo me quedé asombrada luego de leer varios libros para poder repasar el tema. Y uno nunca termina de aprender. Cada vez hay nuevas revelaciones, nuevos aha moments en los de donde tú vas sintiendo estas, de estos despertares. Para mí ha sido algo muy difícil en mi vida manejar la culpa, pero en el caso no tanto de echar la culpa, sino de yo sentirme culpable por todo. Entonces, como te digo, fue impresionante, revelador, muy sanador para mí haberlo trabajado. Y quisiera compartirlo. Por favor, Gigi, pero ahorita que tú dices, no de culpar a otros, sino de sentirte tú culpable por todo. Una pregunta. Cuando nos sentimos culpables por todo, es porque de alguna forma que ni sabemos cómo fue, nos responsabilizamos, asumimos que era nuestro deber hacer, procurar, dar, hacer felices, todo eso. Sí, y justamente no. Fíjate que por eso es que el tema de hoy es culpabilidad versus responsabilidad, porque resultan ser completamente lo opuesto. Uno cree que cuando estás siendo culpable, se está siendo responsable de ciertas cosas, pero no. Porque estás tomando, en primer lugar, cosas que a lo mejor no te corresponde, y justamente en lugar de convertirte en una persona responsable, nos convertimos en víctimas. Y esa es una palabra que va a salir hoy muchísimo al aire, la palabra víctima, porque viene muy amarrada de la culpabilidad. En el momento en el que yo me siento culpable, yo inmediatamente me empiezo a victimizar. Y a consecuencia de victimizarme, viene el autocastigo. Porque entonces yo creo que porque yo tengo la culpa de algo, yo merezco un castigo. Y empieza el sabotaje, empieza el no merezco, empiezo a arruinar relaciones, empiezo a arruinar situaciones, proyectos, situaciones en mi trabajo. Entonces, es un tema realmente de ponerle mucha atención. Y más que todo, un tema de despertar. Como que yo quisiera que hoy abriéramos, como tú dijiste, nuestras mentes y nuestros corazones muchísimo para lograr abrir esta conciencia y despertarla. ¿Cómo? Haciéndonos muchas preguntas. Y me gustaría empezar con dos en particular, Carolina. Nos tenemos que preguntar, ¿es verdad que no puedo o es verdad que no quiero? Que es muy diferente. Es muy diferente. Y usualmente, por lo menos yo hablo mucho por mí, me gusta decir desde mi lado, solemos decir, o suelo decir, no puedo. Es que, ay, no puedo, no puedo, no puedo. Y justamente cuando decimos ahí, ya estoy cayendo en el rol de víctima. ¿Me entiendes? Claro, pero es que tiene beneficios. Claro. Decir, no puedo, porque estoy anhelando en el interior que alguien venga a rescatarme y lo haga por o para mí. Exactamente. Entonces, sigo siendo niña. Sí. Como cuando éramos niños que necesitábamos. Ahí sí necesitábamos que otros hicieran por nosotros. Exactamente. Pero muchas veces seguimos siendo estos niños internos que realmente andan buscando un rescatador. Y qué diferente es, y ahí es donde entra el tema de la responsabilidad, cuando yo digo, bueno, no es que no pueda, es que simplemente no quiero. Y se vale decir no quiero. Y pongo un ejemplo que me gustó mucho. Y es que, por ejemplo, viene el cumpleaños de alguien y probablemente no se ha trabajado el resentimiento hasta a esa persona y alguien no quiere ir. Pero entonces empieza a decir, es que no puedo, no puedo porque no puedo perdonarla. Pero más fácil sería si esta persona fuera honesta con ella misma y dijera, no, es que no quiero. No quiero ir. Porque esta persona pasó esto con esto. Pero cuando ella dice, yo no quiero ir, ella se pone ya en una silla de responsable. Que se empodera también. Se empodera y dice, ok, claro, sale de sus limitaciones. Y dice, pues no quiero ir. Y se vale que no quiera ir, pero ya no me hago la pobrecita yo, que yo no puedo, que esta me hizo algo. Simplemente, y de repente ahí sale la generosidad y ella puede cambiar de actitud y decir, pues sí, voy a dar y voy a ir. ¿Verdad? Entonces es una gran diferencia. Pero esas son las, el tipo de preguntas que nos tenemos que empezar a hacer a nosotros mismos para darnos cuenta. El problema es que estamos, sin habernos dado cuenta, ya bastante limitados, Gigi. Así es. No quiero, es que no te estoy preguntando. Vas porque yo te lo digo, soy tu mamá y tú aquí en la casa, la frasecita célebre, mientras tú vivas, bajo este techo. Esas son mis leyes las que rigen. Exacto. Y a veces el hijo ya tiene 30 años o más, o ya es de 18 o 20 años. Y seguimos queriéndolos tratar como que son chiquitos. Entonces, con todas esas limitaciones, con todas esas limitantes, somos, ignoramos esta Gigi, cuánta represión, porque a la par estamos buscando ser aprobados, ser vistos, pertenecer, ser amados. Entonces, Dios santo, si digo, si soy honesta y digo es que no quiero, ¿cómo me voy a oír? Sí. ¿Qué van a decir de mí? Y ahí viene la culpa. Por eso digo que se vale decir que uno no quiere. Se vale uno decirse, está bien, hoy por hoy está bien, pero si no empieza este sentimiento de culpa y entonces yo ya vengo como una víctima esperando merecer este castigo. Y no sabes cuántas veces estamos de verdad autocastigándonos, autoslagelándonos, porque casi todo el tiempo estamos sintiendo culpas. Estamos en un diálogo constante de debería de estar haciendo esto, debería de ser mejor en lo otro, debería de estar más flaca, debería de estar más presente. Debería de, y todos estos deberías y estos debieran, es un mensaje de culpa que está implícito ahí. Cuando la verdad es que no lo está haciendo, entonces mejor aceptarlo. Claro, claro, es algo tan, tan simple que puede sonar lo del decir, usted puede decir no quiero y perdona que insista, pero cuando decimos, cuando finalmente nos atrevemos a decir no quiero. Y no somos conscientes que estamos acompañando esa frase que nos cuesta decir porque no sabemos poner límites sanos, no tenemos límites sanos. Sí. Entonces, no quiero y te doy a continuación una lista de motivos por los cuales yo no quiero. Ajá. Dice que cuando tú dices no quiero, tienes derecho a decir no quiero y punto. Exactamente. Sin estar justificando, tú no quieres. Y tú sabes que estas preguntas es como conveniente hacértelas más a ti misma. En el momento en el que uno está por tomar una decisión, ¿qué empoderador es preguntarte si es verdad que no estás pudiendo tú o es que no estás queriendo? Porque, como tú bien lo dijiste, eso te va a devolver el poder. Ni siquiera es que se lo tengas que ir a explicar a alguien más. Ajá. Simplemente que seas honesto porque no somos honestos con nosotros mismos. Nos cuesta un montón poder admitir y conocernos y saber qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos pensando. A mí me sucede mucho en consultas que cuando tú le preguntas a la persona qué estás sintiendo, perdón, lo que te contestan es qué están pensando. Y le vuelves a repetir, pero qué estás sintiendo. Y te contesta, es que lo que pienso es que no, escucha la pregunta, qué estás sintiendo. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Dónde se mueve? ¿Cuáles son las cinco emociones? ¿Con cuál te identificas en este momento? Ah, pero entonces no estamos ni acostumbrados a saber qué es lo que estamos sintiendo. Entonces menos vamos a saber si estamos sintiéndonos culpables y porque estamos programados. Este sistema de la culpa, lo que yo estuve estudiando, que me pareció fascinante, fue entender que es una programación, Carolina. Venimos programados como un computador que le metieron el chip de culpa. Y el mundo es un culpar a otros y un culparnos a nosotros mismos todo el tiempo. Y creo que por eso es que no avanzamos en muchos aspectos. Porque si tú te das cuenta, realmente nos estamos culpando todo el tiempo. Claro, es que esos son espacios del miedo. Totalmente. Y es donde normalmente habitamos. Más que en el amor, habitamos en el miedo. Sí. Y es, de hecho, la culpa es una forma de miedo. Y tú sabes que funciona exactamente biológicamente igual que el miedo. El miedo, pues, está hecho para protegerte y evitarte de un peligro. Y supuestamente la culpa funciona de la misma manera. La culpa es creada para evitarte cometer el mismo error. Y para mí fue asombroso darme cuenta de eso. Y si fuera utilizada con ese sentido, pues que útil fuera. Pero no, no la utilizamos de esa forma. La utilizamos como una autoflagelación. Como estoy sintiendo la culpa, la culpa es lo mismo que el miedo. Sí, porque la culpa te indica que transgrediste algo. O sea, que invadiste el espacio de alguien. Eso genera culpa. Cuando culpo a otros, cuando otros transgredieron mi espacio. Entonces, como retrocedamos, porque todo eso está entretejido, Gigi. Sí, sí. No sabemos poner límites. Es que eso es lo que pasa, que no es que nadie transgreda tu espacio. Es que tú no pusiste ese límite adecuado para que alguien entrara a este espacio. Y entonces, qué fácil es luego culparlo. Cuando con quien estás enojada verdaderamente, a veces es contigo, contigo misma, por no haber puesto un buen límite. Y es donde proyectamos la culpa. Porque la culpa puede ser suprimida, reprimida y proyectada. Puedes hablar de eso cada una. ¿Qué es suprimida, qué es reprimida y qué es proyectada? Suprimida y reprimida es realmente cuando la estamos guardando. Cuando no la estamos expresando, ni la estamos verbalizando, ni estamos actuando contra ella. Pero justamente como se expresa, como se siente, es con la autoflagelación, el autocastigo. Cuando la proyectas, es cuando entonces empezamos a echar culpas. Señalas a otros. Señalas a otros. Y es donde empezamos a buscar culpables hasta donde no hay. Pero que realmente no existe ningún culpable. Ni somos culpables. Y aquí es donde viene la parte de abrir la mente. Que ahorita de plano todos van a decir como así. Pero viéndolo en otro plano, no hay culpables. Porque cuando uno tuvo estas acciones de supuesta culpabilidad, lo que estaba era en un estado de inconsciencia. Actuando en base a esta programación de la que venimos como dormidos. Y este programa, pues qué excelente que lo podamos tener, Carolina. Porque tus programas maravillosos, lo que hacen justamente, es que nos vayamos desprogramando. Haciendo conscientes para desprogramar. Haciendo conscientes y despertándonos. Lo cual va doliendo un poco. Porque sí es como romper muchas creencias y es shockeante. Pero darnos cuenta de que realmente no hay culpables. A no ser que alguien, pues ya en el momento, ya está consciente y decide. Yo quiero tomar esta acción sabiendo estas consecuencias. Pero ahí está siendo responsable. Porque ya está consciente, ya lo tiene premeditado. Entonces esa es la diferencia de las dos palabras. Hace un rato que hablabas, vino a mi mente la frase cuando Jesús está crucificado. Y en sus últimas palabras dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es al estado cuando reconocemos nuestro estado de ignorancia. Que es para mí sinónimo de inocencia. Exacto. O sea, somos inocentes debido a la ignorancia. Una vez ya tienes conocimiento de, ya no hay tal caso. O sea, ahí ya va con premeditación, ya le bocía la cosa. Sí. Pero esa es otra cosa que nos cuesta aceptar. La ignorancia, Gigi. Sí, sí. Es la ignorancia de esta programación. Uh-huh. Porque actuamos en base como en automático. Como cuando sí, uno programa su televisión para que se apague a tal hora, o tu radio, o la alarma, que suena determinadamente a cada hora. Así estamos. Actuamos tan dormidos en el mundo muchas veces. Y como te digo, igual que como te duele cuando se suena el despertador y te tienes que despertar y que no quieres, igual duele este despertar. En el que vamos como conociendo todo esto. Exacto. Pero es un dolor diferente al dolor de cuando lo quieres ocultar. Es que ese ya es sufrimiento. ¿Verdad? Claro. Entonces, eso es la cosa, porque esa es otra palabra a la que le huimos, otro estado al que le huimos. Total. El dolor. Claro. Porque nadie quiere tener dolor. Todos queremos gozo, felicidad, alegría, abundancia, bienaventura. Claro. No, pero entonces, dolor, ah, no, 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 a mí dígame por dónde sí me puedo ir, que no me vaya a doler. Y te digo, Carolina, tienes toda la razón, de las cosas que más dolor nos causan es la culpa. Sí, porque da vergüenza. Esa es la prima hermana de la vergüenza. No, y los castigos que nos autoimponemos por esta culpa son muy dolorosos. No nos damos cuenta, pero si los pudiéramos enumerar, realmente somos nuestro peor victimario. Sí, sí. No necesitamos a nadie de fuera, nos bastamos y nos oramos. No, no necesitamos a nadie, y esto es debido a estas culpas que muchas veces ni sabemos que la tenemos. Aparentemente. Pero en nuestro adentro, en abajo, en el iceberg, porque solo mostramos una, la superficie y decimos, no, 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 yo no te creo. Entonces, pero todo lo que está abajo, donde está el subconsciente, ahí está toda la información, y si lo sabemos, y eso es lo interesante, Gigi, que empezamos a tener acciones, o sea, comportamientos y reacciones, que tú dices, Dios santo, y como de dónde me viene esto. Exacto. Exacto. Porque tu alma te va a poner en estados, en circunstancias y oportunidades, de a ver si con esta la cachas, que está en ti y no está fuera la cosa, ah, no, quiero seguir durmiendo, no me molestes, alma, me va a traer otra situación más difícil hasta que yo quiera despertar. Hasta que aprendas, hasta que aprendas. Y otra cosa que se dice mucho es que la culpa viene del pasado, ya está en otro tiempo además, pero tenemos una insistencia en querer vivir todavía en ese tiempo. En el presente ya no existe la culpa, en este momentito ya, siquiera. No está sucediendo. Así yo hace tres minutos ya haya sentido alguna culpa por algo, ya ahorita ya pasó, ya pasó, y eso también es bien liberador conocerlo. Porque se dice que la culpa es del pasado y la ansiedad es del futuro, pero en el presente deberíamos experimentar una paz total. Ser libres, claro. Y ser libres, claro, pero pues es algo que nos cuesta muchísimo practicarlo, ¿verdad? Y a mí la culpa en particular, verás, Carolina, que me ha costado, como te comentaba al principio, yo durante mi juventud bailé en ballet y me acuerdo que, y esto te lo estuve platicando, porque les cuento que con Carolina nos encontramos el sábado en la graduación de sus nietos y mi hija. Una linda coincidencia. Pudimos ahí platicar y te conté bastante de mi vida, Carolina, pero cuando yo realizaba mi profesión de danza, yo me iba varias horas a entrenar y dejaba a mis hijos bastante tiempo solos con la empleada. Y tenía un sentimiento de culpa tan espantoso y me duró tantos años, pero imagínate qué curioso, que tenía el sentimiento de culpa y, sin embargo, seguía yéndome todas las horas. Igual no me servía de nada. No era lo suficiente como para dejar de bailar. Sí, entonces solo era un martirio. Entonces ahí es donde me doy cuenta, digo, la culpa tampoco sirve de nada si no es que te haces responsable. Y dices tú, ok, no puedo cuidar a mis hijos o realmente no quiero cuidarlos. Y entonces estoy consciente de que lo que no quiero es hacer eso y lo que quiero es bailar. Y entonces ya mejor me voy sin el sentimiento de culpa y regreso siendo una mamá feliz y contenta. Pero qué diferente hubiera sido yo, porque qué sensación más distinta les hubiera transmitido yo a mis hijos si realmente hubiera liberado ese sentimiento en mí. Porque además se los proyectaba, porque entonces yo empezaría a buscar culpables. Es que eran ellos los culpables de que yo tuviera que ir a ensayar tantas horas, porque se portaban mal o porque esto y el otro. Entonces, pues ahora ha sido muy revelador porque por años manejé esa culpa, incluso habiendo dejado de entrenar todas esas horas. Hace poquitos años todavía estaba con esa sensación de ¡ay, fui mala madre! Entonces imagínate, ¿hace cuánto? Y entonces, ¿de qué me servía eso a mí? ¿Sabes de qué me servía? De ser víctima y no poder ponerle límites a mis hijos. Yo no pude educar bien a mis hijos mucho tiempo justamente por esa culpa. Porque yo lo que decía es ¡pobrecitos mis hijos! Claro, así compensabas tu ausencia. Así compensaba mi ausencia. Como yo bailé tantos años y los abandoné, lo cual tampoco era cierto porque no estaban abandonados. Esa era una historia que yo me estaba haciendo también en mi mente. Hoy ya lo puedo entender. ¿Cuántas historias nos hacemos, Carolina? Pues entonces me daba cargo de conciencia ponerle un límite. Y ayer que justamente di una conferencia sobre límites, que a ver si otro día hacemos un programa de límites. O ya me imagino que lo has hecho. Pero no importa eso. Pero qué maravilloso. Porque cómo va de unido el tema de la culpa y límite. Y entonces no le podía decir que no a mi hijo, sobre todo el mayor, porque es el que más sentía yo que él había sufrido. Y él me tenía completamente manipulada a mí, sin querer, inconscientemente, porque yo le daba esa autorización, porque él percibía mi culpa. Entonces yo estaba en una muy baja frecuencia, en una muy baja energía, sintiendo esa culpa por años. Y luego me perdoné. Porque mira, Carolina, la solución, y a todos los que nos están escuchando, la solución a dejar de sentir la culpa y a culpar a los demás, es el perdón y el autoperdón. ¿Y cómo podemos perdonarnos y perdonar a los demás? Sabiendo que estábamos en estado de inconsciencia y de programación. Y cuando yo entendí eso, y dije, yo no sabía lo que estaba haciendo, estaba haciendo lo mejor que podía en ese entonces, con mis herramientas pocas que yo tenía. Y me perdoné, es increíble cómo pude empezar a educar a mis hijos de una mejor forma, sin culpa. Empezar a poner sus límites, si vas, no vas, mamá, es que tú eres mala mamá. No, yo no soy mala mamá. Yo soy una excelente mamá, hago lo que puedo, cometo mis errores como cualquier ser humano, pero no, ya no me compro más esa culpa. Porque obviamente les pedí perdón también. Me perdoné y unido a eso pedí perdón. Y eso fue, por eso es que el perdón realmente es la liberación. Pero es cuando uno lo hace desde el fondo de su corazón, consciente del error, Gigi, entonces vas y humildemente pides perdón con todo tu corazón. Y además va acompañado de una intención de no volver a hacer más lo mismo. Claro. Entonces ahí está la liberación. Sí, la reparación justamente. Yo recuerdo cuando hace años le pedí perdón a mis hijos porque también es, ay, mala mamá. Como diría el dinosaurito, mala mamá. Sí, entonces yo lloraba, Gigi. Y después fueron hablando de uno en uno y en conclusión te digo, ellos no veían lo que yo veía. Entonces me dicen, mami, tú has sido una buena mamá. O sea, no sabemos a qué te estás refiriendo. Claro, era mi infierno, era mi historia que yo me había contado a mí de mí misma relacionándome con ellos. Porque esa es una pregunta que yo no sé si aplica para, si todas nos la deberíamos de plantear en un momento antes de ser mamás o cuando ya eres mamá, porque se vive mucha frustración. También siendo mamá, Gigi, para nuestro proceso de sanación sí requiere que seamos brutalmente honestos en nuestras respuestas. Porque quiero ser mamá, puedo ser mamá, me gusta ser mamá. O estoy programada a que me dijeron que tengo que serlo. Claro, no todas las mujeres, y hoy en día yo veo cada vez más mujeres que están eligiendo no ser mamás. Otras están eligiendo ser mamás, pero no ser esposas. Entonces eligen ser mamás solteras. Entonces, cuando te puedes responder a ti una pregunta tan cierta como esa, ¿quiero ser mamá? Tú no te imaginas el bien que hacen esas mujeres a futuras generaciones. Porque te digo que nosotros en Descodificación de Enfermedades, que te conté que he estudiado eso, hay algo que se llama el Proyecto Sentido. El Proyecto Sentido significa que vivió tu madre nueve meses antes del embarazo, nueve meses del embarazo y nueve meses después. Pero, por ejemplo, que tu mamá dijo, bueno, voy a tener una bebé porque quiero que mi hija cuando sea grande me cuide. Ese es tu Proyecto Sentido. Y encima te ponen el nombre de Pilar. Exacto. Y no, que sí, es muy común. Entonces, el Proyecto Sentido tuyo sería cuidar a tu mamá. Y ahí es cuando ves a veces muchas mujeres que no se casan, no logran hacer sus vidas, pero no porque no quieran, sino porque sienten una culpa precisamente tan grande y que no se explican de dónde vienen y van a terapia si no entienden. Es desde la programación que traen. Y es desde la programación de su Proyecto Sentido. Entonces, sí que interesante y lo que tú acabas de decir, poderosísimo, Carolina. ¿Para qué quiero tener un hijo? ¿Para qué? Para que me haga feliz, para que llene mi vacío, para que me quite la depresión, para que complete la familia, para que entonces después Cabal nos cuide de viejitos. No sé, para unir mi matrimonio, porque estos son hijos que cuando entonces los papás se separan, por alguna razón, toda la vida están luchando con querer ver cómo los unen. Porque ese era su Proyecto Sentido. Sí, entonces, pues esto viene de mucho atrás, pero qué importante conocerlo. Y hoy que estamos hablando de mente abierta, esto a mucha gente le sonará como que qué ridículo, pero sí ya está probado y estudiado. Científicamente lo pueden demostrar ahora. Científicamente lo pueden demostrar, así es. Ya está avalado. Entonces, si siento culpa, quiere decir que estoy interpretando una situación de vida que obviamente me estoy señalando muy duro a mí, de que o no hice las cosas bien o estoy señalando muy duro a otros, de que no hicieron las cosas bien conmigo. La puedo utilizar para mí, para flagelarme, para darme elasticidad, que es horrible, te drenas, te drenas y te sigues drenando. O lo puedes hacer hacia afuera para culpar a otros. Y flagelar a otros. O manipularlos. O manipularlos. O controlarlos. Porque hay una ganancia oculta siempre en esto. Porque todo lo que no funciona desde el amor, Gigi, tiene tintes de esto. Y eso es muy importante, conocer qué estamos ganando al estar sintiéndonos culpables, por lo tanto víctimas. Qué ganancia oculta tengo, ¿verdad? O qué ganancia oculta tengo al echarle la culpa al otro. Y usualmente, Carolina, la ganancia oculta es, yo salgo de la buena. Claro. La pobre, la sufrida, la linda, la buena. Porque venimos también programados al bueno y el malo, como la caricatura y las películas, y bueno, esto es desde la luz y la oscuridad, y un bien y un mal. Pero lo tenemos muy metido la dualidad, el bueno y el malo. Entonces, ¿por qué tiene que ser que en una relación, por ejemplo, tiene que haber un bueno y un malo? Porque no simplemente los dos pueden estar programados o desprogramados, o uno programado y otro programado, o uno consciente e inconsciente o ambos inconscientes. Pero la palabrita bueno o malo también es algo de lo que nos tenemos que ir liberando, ¿verdad? Porque esto nos hace etiquetar y cabal tratar a la gente como mala. Y entonces yo me siento la buena. Es que ya solo con que te digan, él es malo, ella es mala. Se pone en otro estado tu mente interna. Y claro, te pones a la defensiva. Y ni lo conoces, nunca le has hablado y ya estás disparando. Sí, es un gran cuestion. Hacia esa persona, cosas que no son. Entonces, esa es parte de nuestros beneficios ocultos que tenemos de que uno salga como el bueno. Y querer que haya un malo. Pero qué lindo sería que realmente podamos actuar sin estas etiquetas, ¿verdad, Carolina? Seríamos libres. No crees que sería liberador. Liberaríamos a los demás y nos liberamos a nosotros mismos también. Sí, y yo lo que les quiero preguntar también a quienes nos están escuchando hoy es que nos hagamos las preguntas. Si ustedes están sintiendo tanto víctimas como victimarios, que o sea, ya sea que estén sintiendo la culpa a ustedes o haciendo sentir a otros culpables, se pregunten ¿hasta cuándo? Porque esa es una linda pregunta. ¿Hasta cuándo quiero seguir yo? ¿Hasta cuándo voy a pagar mi condena de lo que yo creo que fue tan malo que hice? ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Hasta cuándo me empiezo a seguir dando látigo? ¿Cuándo quiero dejar esta conducta? Qué lindo que fuera desde hoy, Carolina, desde hoy que comentamos esto y que las personas que realmente se están dando tan duro dijeran hasta hoy. Hasta hoy porque hoy me doy cuenta que realmente no he sido culpable. He estado dormida todo este tiempo y ya no me voy a castigar más. Voy a empezar a ser libre, voy a disfrutar de mi vida, voy a sentirme merecedora. Porque inconscientemente, como te decía, estas personas que están sintiendo estas culpas se sabotean una gran cantidad de cosas en su vida. Al no sentirte merecedora, tú misma empiezas a crear situaciones que te comprueban que no eres merecedora y después dices, ah, ok, ya vieron. No, si yo no me lo merecía. Y no se dan cuenta que es porque viene una herida profunda de culpabilidad también. Entonces, pues, hay que empezar a cuestionarnos hoy. ¿Hasta cuándo? No creen que ya es suficiente. No creen que ya han pasado años culpándose por algo que ya está en el pasado además. Y para mí esto fue revelador y fue muy sanador poderlo decir. Y entonces, al llegar a ese proceso de el auto perdón, pedir perdón y perdonar a otros, te lleva ya a vivir tu vida desde la responsabilidad. Y sabes, como dice Byron Katie, en los tres ámbitos, el ámbito que te tienes que ocupar es del tuyo. Claro, del tuyo, totalmente. Y además, no solo te lleva a vivir esa vida, sino que recuperas tu creatividad, porque recuperas toda tu energía. Porque obviamente, al haber estado viviendo en culpabilidad o culpando a alguien, te saca, como tú dices, de tu ámbito y hace que tú realmente no puedas realizar tampoco tus sueños. Entonces, cuando uno perdona, es como que te volvieran a inyectar una nueva vida. Pero mira qué lindo, porque me imagino que tú también has estado estudiando el perdón radical. Me encanta aprender de eso. ¿Verdad? Qué belleza. Cuando entendemos que estamos programados y que las personas con quienes nosotros vivimos están programadas. Y si no les gusta la palabra programados, se les suena mucho a computadora a quienes nos están oyendo, pues usen la palabra inconscientes o dormidos. Medispuestos. Cuando nos damos cuenta que estábamos inconscientes, dormidos o programados, te das cuenta, ¿y qué le voy a perdonar? ¿De qué tengo que pedir perdón? ¿O qué me voy a perdonar? Si es como que tú a una persona que está totalmente dormida, le llegues a alegar que mientras estaba dormida hizo algo. Y la llegues ahí a, levántate que tú, pues realmente le ves que está dormida. ¿Qué le vas a perdonar a alguien? Realmente el perdón, uno cree que uno tiene que hacer un gran esfuerzo al perdonar. Pero cuando uno entiende, como dice el perdón radical, que no hay nada que perdonar porque todo estaba hecho en inconsciencia, es mucho más fácil. Es, no hay un, ay, yo te estoy haciendo el favor o me estoy haciendo el favor de, no, eso es por añadidura, pero realmente no hay nada que perdonar. Sí, y eso que tú dices, el hacer el gran esfuerzo se da porque, yo no sé por absurdo que suene, pero así es como lo hacemos, es esa programación obviamente, el querer tener la razón, Gigi. Siempre queremos tener la razón. Eso supera cualquier cosa. Y tú dices así de locos, así de absurdos, así de ignorantes, así de dormidos, así, así estamos. Totalmente, que preferimos ser, tener la razón que ser felices. Y es un gran acto de humildad decirle a alguien tener la razón, pero no porque le está haciendo un favor, sino porque el favor te lo estás haciendo a ti cuando tú dices prefiero ser feliz que estar teniendo que tener yo siempre la razón, ¿verdad? Fíjate que otra cosa muy linda que estuve leyendo fue cómo la vida tiene sus opuestos, ¿verdad? Cómo, que es un poco la filosofía del Tao, el yin, el yang, el lado oscuro, el lado claro, la tristeza, la alegría, la culpa y la responsabilidad. Todos son opuestos, pero qué importante saber que sí existen los opuestos. Porque, ¿por qué es importante? Porque si ahorita hemos estado viviendo negativamente, con sentimientos de culpa, con culpando, sintiéndonos unas personas porque nos sentimos malos además cuando estamos culpando a alguien. Qué importante es saber que así como existe todo ese lado negativo, dentro de nuestro mismo ser existe todo este lado positivo. Existe el miedo como hablábamos, toda la culpa que es el miedo, pero también está el amor. Entonces no es que lo tengamos que ir a buscar hasta el otro lado del mundo. Lo tenemos acá mismo dentro de nosotros también. Tú que es creación nuestra, por eso está dentro de nosotros. Exacto, todo está dentro de nosotros finalmente, las mismas respuestas. Entonces, otra cosa que sucede mucho con el tema de la culpa es que culpamos también a Dios, ¿verdad? Sobre todo cuando ha habido una muerte, una tragedia, una enfermedad, un accidente. Entonces, este tema de culpar a Dios, pues es importante porque la gente vive muy infeliz y sufriendo mucho cuando lo está culpando. Y realmente cuando uno aprende a saber que la felicidad la puedes encontrar totalmente dentro de ti, dejas de buscar tantos culpables que incluso también a Dios lo liberas de esa culpa. Porque te das cuenta que tú puedes encontrar ese bienestar dentro de ti. Claro, es que ese enojo, ese distanciamiento que tenemos de él es por el pensamiento que estamos teniendo de él. Exacto. No porque eso esté sucediendo, no porque él nos quiera castigar, no porque él no nos ame, no porque no nos preste atención. Es porque es la historia, otra vez la palabra, es la historia que me estoy contando a mí. Y entonces, como no puedo procesar esto que me está atravesando de dolor el corazón y la mente. Entonces, alguien que cargue conmigo esto porque la culpa. Y la tienes que dar a alguien la culpa. Claro. Alguien tiene que ser la culpa. Eso apesta, pesa mucho. Pesa mucho. Es muy tóxico. Entonces, solito no puedes. Uno, sin conciencia has estado intoxicándote. Exactamente. Pero, conscientemente, no quieres dejar de hacerlo, prefieres seguirlo, porque a veces hay gente que, por más que le expliques, como que dices, este macho es mi mola, y ahí me quedo sentado. Sí. Y no quieren dar su brazo. Está muy cerrado. Sí, dar su brazo a terceros. O sea, eligen seguir sufriendo, porque también ahí se cacha uno a sí mismo. O sea, en esa edad la mía también, pues, de quererle vender a alguien una nueva cosa. Sí. Si ese alguien no quieres, porque a lo mejor. No está listo. Necesita todavía más de lo mismo. Yo que pregado sé cuándo es el momento de esa persona y qué más necesita, si es parte de su camino por recorrer, para que despierta, necesita todavía otras cinco caídas, tortazo. Sí, sí, y cómo duele, porque uno quisiera como transmitirles. Ante todo cuando es la gente que uno quiere. Claro. Y ahí, pues, también tiene uno que soltar, ¿verdad, Carolina? Y decir, bueno, esto ya tampoco es mi ámbito. Yo quisiera por mis hijos esto, y quisiera que ellos experimentaran el perdón, y ya no sientan la culpa. Y, pero, pues, me toca soltar también en ese aspecto. Sí. Otra cosa que quería contarte también es que, estudiando un poco también acerca de la depresión y la apatía, que va muy unido al tema de la culpa, imagínate qué increíble que la depresión se te puede quitar en un grado enorme si te liberas de la culpa. Es que ese es exceso de pasado, la depresión. Claro. Entonces, la culpa, por eso realmente es algo que uno lo oye, y la palabrita, y la culpa, la culpa, pero es importante. Te puede llevar a estados depresivos, fuertes de apatía, de aislamiento, de romper relaciones, o de estar en adicciones incluso, o en relaciones tóxicas, severas. Entonces, porque ese sentimiento de culpa es la muerte. Así decía Richard Hawkins en su libro de dejar ir. La culpa es igual a la muerte. Te puede llevar allá. Lentamente, pero te puede llevar allá. Entonces, una de las claves que él decía justamente en este libro era que tenemos que soltar expectativas de las personas. Y es algo bien liberador. Y a mí me ha ayudado bastante en mi vida el soltar expectativas de todo lo que pueda, tanto de personas como de situaciones. Porque entonces, si las personas no responden de la forma en que yo esperaba, o la situación tampoco, pues, ¿de qué los voy a culpar también? ¿O de qué me voy a culpar yo tampoco? ¿Verdad? Entonces, qué bonito no tener expectativas de las demás personas más que tal vez de ti misma. Claro, le damos más permiso a las personas de ser quienes realmente son, que si estamos asumiendo internamente como deberían de ser. Claro, y tú también puedes ser tú también tú misma. Porque cuando tú también estás teniendo expectativas, estás siendo una controladora. Estás queriendo, estás perdiendo tu esencia. Forzando. Tú, al tratar de que otra persona sea como tú quieres que sea, ¿verdad? Entonces, pues, esta parte de dejar ir, creo que este libro es un librazo, quien lo pueda leer, de verdad, de Richard Hawkins, dejar ir. Él habla de lo que tenemos que dejar ir, es la culpa principalmente, ¿verdad? Tenemos que dejar ir las expectativas, tenemos que dejar ir el miedo, tenemos que dejar ir todas estas emociones de muy baja vibración, pero la culpa es una de las más bajas, incluso está más baja en la tabla que él admide que el miedo. La culpa es la penúltima y la vergüenza es la última. O sea, lo más bajo que podemos estar es la vergüenza. Lo más bajo que podemos vibrar es la vergüenza. Y todo eso, es que hay varios abajo de los 200. Exacto. Creo que la culpa, la vergüenza está como en 50 y la culpa está como en 70. Ajá. Entonces, imagínate cómo, cómo nos podemos estar sintiendo cuando estamos sintiendo culpa. Y una de las soluciones que podríamos tomar para entrar en responsabilidad es juntarnos con gente que sí ya haya logrado superar la culpa. Gente que se esté haciendo responsable de tu vida. Porque si te das cuenta, una de las características principales de una persona que está siendo víctima es la queja, ¿verdad? Y uno puede notarlo muy bien. La crítica, el juicio, la queja. La crítica, el juicio, la queja, ¿verdad? Entonces tú te das cuenta inmediatamente que la persona que está haciendo esto está siendo víctima. Y por ende, está sintiéndose culpable por algo. Y si está criticando y juzgando está porque está proyectando esa culpa en alguien más. Entonces, juntarse con personas que se están, que ya no critican, que ya no juzgan y que están en esta alta sintonía se te va contagiando. Incluso Richard Hawkins decía en este libro que ni siquiera tienes que platicarle. Solo con el hecho de estar, digamos yo, de verte Carolina, estoy en una alta frecuencia. Porque tú estás vibrando así. Es que hay personas que solo, eso es ciertísimo. El solo estar cerca de la persona como que irradía luz, como que transmite paz. Como que todo es así como muy fluido y armonioso en su vida. Y sales como que te estuvieras conectado a un cable de alta potencia y tú sales renovado. Lo mismo sucede a la inversa. Con los vampiros energéticos te drenan. Porque es como... Ah, sí. Como que te chuparan una ventosa en la yugular. Y jalan de ti toda la energía. Sí. Y fíjate que algo que me estaba acordando ahorita muy lindo es que, por ejemplo, la culpa, como te dije, fue creada con un fin. Fue programada con un fin igual que el miedo. Que era ayudarte a no cometer un mismo error. Pero imagínate qué bonito fuera que pudiéramos hacer el bien sin necesidad de sentir culpa. Sería más avanzado. Claro. Si uno dijera, bueno, voy a actuar bien con tal persona, no porque me quiero liberar de la culpa, sino por amor. Sino porque realmente quiero el bienestar común. Sino porque... Pero generalmente estamos también a veces actuando bien en base a esa culpa. Qué bueno que ese era su original propósito. Pero el trascender la conciencia nueva es decir, no hay ni siquiera necesidad de sentir la culpa ahora. Puedo hacerme consciente y responsable de que yo puedo ayudar desde el amor, no desde la culpa, no desde el miedo. Sino desde mi genuina intención de que el bien esté aquí. Por ahí has hecho un recorrido, ya te aprendiste a llenar a ti misma, ya cubriste tus necesidades, ya recordaste quién eras, ya estás en comunión con lo superior, ya fluyes desde el soltar, dejar ir, dejar ser, y entonces no queda de otra, Gigi, que ser eso, que vivir desde el amor. Pero se siente muy rico ir en el trayecto, ir probando las mieles, el ir con pequeños despertares con estas nuevas sensaciones de paz y libertad, de ese, ah, Gigi, yo no necesito que me nutran, me den y me amen, porque eso es algo que yo puedo generar por mí, y lo puedo generar tanto que tengo para dar a manos llenas. Y entonces ya vas desde tu mirada, tu andar, tu pensar, tu hablar, tu ser, tu estar, en pleno amor. Exactamente, que es como tú lo dijiste muy bien dicho, un gran recorrido, porque tenemos que empezar desde lo básico que es los tres ámbitos, ¿verdad? Porque si en principio estamos viviendo en el ámbito de alguien más, o en el de la realidad, y no nos estamos enfocando en qué podemos hacer nosotros, no podemos dar desde ahí, definitivamente, porque eso ya no es amor, eso ya es control, y que lo equivocamos mucho, ¿verdad? Porque es una creencia, una creencia de que el control, sí, digamos las mamás de antes, tan lindas, a mí todavía me puedo llamar mamá de antes, porque a veces le digo a mi hijo, saca el suéter, y mi hijo, mamá, es que sos tú la que tenés frío. Sí, es cierto, perdóname, si tú no tienes frío, no saques el suéter, tiene 15 años, pero ya era, ya no era tanto por amor que le decía saca el suéter, era por control, pero yo creía que si yo le decía que sacara el suéter y que se hiciera todo esto, yo lo estaba amando más. Lo estabas protegiendo. Lo estaba protegiendo, porque eso aprendí, porque eso hicieron conmigo. Entonces yo decía, qué maravillosa mamá estoy siendo, wow, cómo lo cuido y lo protejo, cada detalle. Me encanta. Qué es, y me voy aprendiendo hace poco, bueno, no hace tan poco, pero que encontré que la sobreprotección es una forma de abuso, lo mismo que el abandono. Y en el fondo dice, cuando yo sobreprotejo a alguien es, el fondo, fondo, fondo es, no me gusta cómo eres, a ver, hazte un lado, yo lo hago, lo hago mejor, lo hago más rápido, lo hago lo que sea, pero es, en realidad no me está gustando esa persona. Entonces se ve más lindo, el yo te ayudo, yo te hago, yo te resuelvo, yo te, y así puedes. Y le estás mandando este mensaje. Con hijos grandes seguir viviendo. Abusivo también de no puedes, tú no puedes. Yo te lo hago, porque yo soy mejor. Porque, ojo, nosotros podemos estar pensando, lo estoy haciendo por amor, hijo. Ojo, qué está sintiendo el hijo, como te dijo tu hijo a ti. Sí. No nos ponemos en esos zapatos. Sí, él me dijo, tú tienes frío. Mamá, ponételo. Yo no. En algún momento me quieres preguntar si yo tengo frío. Y eso es algo que he aprendido, a preguntarle a mis hijos qué quieren ellos. ¿Qué quieres tú? Bueno, obviamente de cierta edad, no estamos hablando de los chiquitos, ¿verdad? Pero yo creía, este, como te digo, tenemos tantas creencias erróneas, Carolina, de pensar que yo fui, según yo, la supermamá de esto, hasta los cinco años de mis hijos, hasta que empecé con los entrenos estos. Y después, luego que me vengo a enterar que había sido una mamá sobreprotectora, empecé a sentir una culpa horrible. Primero porque los sobreprotegí, después porque los abandoné. Entonces, resultaba que mis pobres hijos habían tenido las dos formas de abandono. La de abuso y por sobreprotección y la de abandono. Y entonces ahí fue donde empecé con mi flagelo. Hasta que dije, bueno, no, no sabía. ¿Sabes qué? Me encanta, Gigi, que se lo iba a comentar a mi marido. Pero cuando estuvimos los tres platicando el sábado, cuando uno escucha ya a alguien hablar sobre sus errores, sobre sus heridas, sobre su, sin sentir ni vergüenza, ni culpa. Para mí ese es el mejor sinónimo de prueba superada. Ay, sí, qué rico. Ya es, check, en la lista, check, así. De bien ya esto está trabajado. Y entonces puedes compartirlo, no para que digan, ¡ala, qué pila, la Gigi! No, es porque no sabes cuánto esa forma de exponer puede ayudar a otros a empezar su propio proceso. Y por eso lo estoy justamente hoy contando al aire. Creo que es de las primeras veces que cuento mi historia personal con mis hijos. Gracias. Al aire porque, gracias a ti, Carolina, porque sí, creo que si no es que las mamás estén bailando, pueden estar haciendo otras cosas y pueden estar sintiendo lo mismo. Estando ahí mismo, en la casa, leyendo, hablando por teléfono, viendo una telenovela, encerradas en el cuarto, deprimidas, cualquier cosa. Las mamás o papás, ¿verdad? Y que si sentimos esa vocecita de culpa, y encima de todo no actuamos, solo es como seguir víctimas y como tener un pretexto y una ganancia para flagenarnos y para llamar la atención, quizá, o no hacernos verdaderamente responsables, porque es más fácil ser víctima que responsable. Es más fácil decir, yo no los puedo cuidar, ¿a qué? No, es que no los quiero cuidar, pero los tengo que cuidar y los voy a cuidar. ¿Me entiendes? Eso da como más flojera, nada más, pero... Pero es una responsabilidad, ese es un hecho. Y se vale decir, no quiero, entonces contrato a una niñera, se vale. Pero no puedes seguir negándonos, no podemos seguir negándonos y diciéndonos mentiras. Por eso te decía. La honestidad. Hace un rato, el dolor de querer seguir tapando el sol con un dedo... Es muchísimo más grande que el dolor que puede implicar en algún momento dado enfrentarte a tu revelación, a escuchar tus historias y darles un nuevo significado a lo que te ha pasado en tu vida. Entonces, es así como que sacude, sí, shock, sí. Pero ya no va a haber sufrimiento, va a haber sanación. Entonces, el resultado vale la pena por mucho, por mucho. Y fíjate que leí una mi frasecita muy linda que decía, la sanidad está en la luz, al descubierto, como tú dices, así, cuando ya todo está, no hay ningún secreto, todo está abierto. Y qué lindo esto de poder exponerte y poder decir la vulnerabilidad y, sobre todo, no decirte mentiras a uno a uno mismo, principalmente. Y, además, exteriorizar a los otros que estás sintiendo. Porque justamente ayer que daba esta charla sobre los límites, hablaba de la comunicación no violenta y la comunicación... O la comunicación asertiva, que se llama de las dos maneras. Y cómo es importante poder decir a las personas, hablando de ti, mira, veo que pasó tal cosa, veo que no se cumplió la tarea, me siento triste, me siento frustrada, me siento enojada, me hubiera gustado que se realizara en tiempo. Yo estoy dispuesta a cumplir mis tareas si tú cumples las tuyas. Entonces, porque muchas veces pensamos, Carolina, que como ya estamos en este camino, que porque ya vamos avanzando un poquito, nos tenemos que tragar cosas porque es mi proyección y entonces es la sombra del otro y ya no la tengo que decir. No, no importa que sea la sombra del otro, pero si te generó un sentir, una emoción, hay que expresarlo y hay que decir. Entiendo que esto es mi proyección, pero me hizo sentir de tal manera. ¿Verdad? Me gustaría que me lo dijeras de otra forma o yo qué sé, yo estoy dispuesta a esto. Entonces, es tan liberador poder hablar y bueno, para las mujeres, no sé, es más fácil, pero yo me doy cuenta cómo para el hombre es tan difícil a veces, tal vez no todos, pero poder expresar sus sentimientos. Están más limitados culturalmente. Sí, sí, yo no digo todos porque no hay que decir todos. Y a veces cuánto dicen en estas cosas que nosotras decimos no sé qué cantidad de palabras al día, mientras que ellos dicen una muchísimo menor y entonces como que ahí justificamos. Yo creo que es también la parte del cerebro que utilizamos, las hormonas, más lo cultural, más los permisos que ya te das, más los procesos de sanación. O sea, son varias cosas que suman a favor de poder ir aprendiendo a ser asertivo a la hora de comunicarnos y poner límites. Claro, y los hombres que nos estén escuchando hoy también y que estén sintiendo alguna culpa o vergüenza o algo, pues sí que es importante buscar a quién comunicarlo. Porque justamente dentro de la investigación que yo hice para poder venir hoy a platicar contigo, que me puse a leer un poquito, Carolina, descubrí también que la culpa también nos genera accidentes. Porque inconscientemente, como estamos pensando que merecemos un castigo, a veces el inconsciente lo provoca y lo busca. Entonces esto pues podrían también pensar que es una creencia, pero el 98% es el inconsciente. Sí, ponle la gente que piensa que es una irresponsabilidad irse de vacaciones y que tiene mucho que hacer y que es muy importante el rol que juega en su empresa y bla, bla, bla. A veces se rompen una pierna. Sí, que es la única forma, van y estrellan el carro y se lastiman y se quieran algo. Es la solución de su cerebro. Es la única forma en que te vas a dar permiso para faltar al trabajo y descansar unos días. Pero ese es un precio muy doloroso y muy caro. O no vas a sentir la culpa por haberte ido de vacaciones, entonces mejor te rompes la pierna y entonces ya no tienes la culpa de que te fuiste. O sea, te lo haces inconsciente en descodificación. Es impresionante ver cómo el inconsciente hace que todo funcione así, ¿verdad? Y la culpa, pues por eso hay que tener mucho ojo con ella también, porque nos puede causar, como te dije, la muerte, accidentes, enfermedades, depresiones, apatía, aislamiento, adicciones y muchas, muchas otras consecuencias. Y no es para asustarlos, ¿verdad? Porque tampoco es para que quienes nos estén oyendo ahorita digan, ¿qué hago con mi culpa? ¿A dónde la voy a tirar hoy? Hoy tengo que deshacerme de ella, porque yo me acuerdo que cuando empecé a conocer los términos nuevos y yo me daba cuenta que tenía algo, era como, me lo tengo que quitar, ya, ya. Y entraba yo en estrés, no se trata de eso, es simplemente porque hasta eso hay que verlo con amor, ¿verdad, Carolina? Decir, ay, mi culpa, aquí está. Hoy por hoy aquí está, ¿verdad? La siento, la acepto, la perdono. Yo hasta le platicaría. Sí, sería hasta como lindo platicarle. Como que fuera una persona y platicarle. Sí, ¿verdad? Has estado aquí para algo también. Sí, mira, yo fui parte del construirte, me serviste para esto y para aquello, vamos a tener otra relación ahora contigo, quiero que sigas vigilante en mi vida y si tu papel original era para indicarme que estaba, o que hay peligro, o que tengo que aprender algo que transgredí, mis límites o los límites de alguien más, voy a escucharte, pero ya no me voy a valer de ti para seguir... Siendo una víctima. Torturando a los demás o siendo yo una víctima. Exacto, qué lindo. Imagínate que le puedas hablar así a todas tus... A todos tus defectos. A toda tu sombra. A todas tu sombra. Es lo ideal. Sí. Es lo ideal porque de esa manera te integras y eso es justamente sentirte a corazón completo, como diría la Brené Brown, ¿verdad? Estar completamente integrada con tu sombra. Y cuando uno se siente así, es cuando estás lleno de amor. Y ahí es como cuando tú decías, Carolina, que ahí es donde puedes dar el amor. Cuando tú no estás rechazando ni un pedacito de ti, ni la misma culpa. Claro, te estás aceptando completa. Porque te estás aceptando completa. Y ahí es donde aceptamos completos a los demás. Claro. Sí, sí. O esposos, quienes nos estén hombres o mujeres que lo sientan, ¿verdad? Y escribirnos. Yo le he escrito una carta a mi mujer interior. Porque desde que es niña, puberta, adolescente, adulta, joven, la que tengo hasta mi anciana, incluí ahí. Pero ya ella me dirijo como la guía de mi futuro. O sea, es mi versión mejorada. Es reloaded la Carolina cuando tengo 80 años o 90. Y ella está paciente y amorosamente también esperando por mí. Porque ella confía en mí. Porque ella sabe que yo voy a dar con ese punto. Y que voy a poderme convertir en ella. Así es. Y que de esos 30 años que todavía me falta para llegar a la de 90, van a ser plenos y felices para mí. Y le digo a la chiquita y a la que tuvo miedo y a la adolescente, a la que empezó una vida de adulta, muy jovencita, que no conocíamos otra cosa. Que eso era lo que teníamos al alcance, pero que hoy yo a la edad que tengo como adulta, sí quiero y sí puedo hacerme responsable de nosotras. Exacto. Y eso es la responsabilidad. Que lo que necesiten me lo hagan saber, que voy a estar pendiente. Y entonces, de complacerlas. Entonces, hay una reconciliación total ahí. Lo que esa me lleva, Gigi, a es estar más consciente de mis sensaciones. Porque mi cuerpo me está avisando todo el tiempo, no lo hagas, hazlo, no lo digas, dilo, no te lo comas, cómetelo, ve, no vayas, todo el tiempo. Así es. Siento o el escalofrío, o el coso en el estómago, o que me da náusea, o que siento una cosa en la cabeza. O sea, en diferentes partes del cuerpo, mi cuerpo me está anunciando. Con esto de lo del retiro de silencio de 10 días de Vipassana. Ajá. El aprender también, Gigi, es enloquecedor un poco a ratos eso, tener que estar tú contigo 10 días. Ah, sí. En silencio. Bueno, y oyes todos tus demonios internos, los oyes, los ves, pero como no los puedes hablar y te dicen, deje de estar racionalizando o queriéndole encontrarle los pies, los cuatro pies, los tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, es sienta, sienta sin juicio. Si pica, si arde, si duele, si es calambre, si ya brincó, si, no, solo, mira, eso es tan bonito, porque tú sientes, dices, sí, sientes como un incendio, pero no lo estás más que observando. Entonces, ves el ciclo, el incendio viene, 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 sube, 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 el clima, desciende, se acabó. Segundos, la comezón, el entumecimiento, porque así están grabadas en nuestras células todas las memorias. Todas las memorias que tenemos de las emociones, de lo que hemos, con nuestros cinco sentidos y nuestra bendita mente, integrado. Entonces, tú dices, Dios santo, de ahí sales como flotando, como sintiendo que tienes unas alas inmensas, como con más deseos de ya mejor cállate y no hables, porque. Qué revelador también, qué bendición. Ah, sí, es muy lindo. Y ojalá todas las personas pudiéramos experimentar algo así, porque parte de lo que nos sucede, Carolina, es que todo el tiempo estamos huyendo de nosotros mismos, de nosotras mismas. No queremos sentir eso que tú sentiste. Tememos tanto miedo a que aparezca, que entonces estamos tapando todo el tiempo con bulla, con gente, con adicciones, con comida, con licor, con todo lo que pueda aparecer justamente para callar eso que tú descubriste. Sí, porque fíjate que todo lo que viene del miedo, el enojo, la culpa, la vergüenza, todo eso, lo sientes como algo que te contrae, que te enciende, que te aprieta, que te venga, o te entumece, mientras que cuando sientes, porque también sientes los espacios de paz, de armonía, de expansión, sientes como que tu límite, la piel, se acaba. Y sientes tu energía. Sí, o sea, estás como conectado con algo más grande, el bienestar y el éxtasis es tan grande, que tú dices, Dios santo. ¿Cómo no he vivido esto antes? ¿Cómo no puedo lograr esto más, por periodos más largos en mi día a día? Y creo que si se practicara pudiera, pues como todo en la vida. No salirte de eso, prácticalo una hora en la mañana mínimo y otra hora en la tarde-noche, y entonces tendrás más capacidad de guardar silencio, entiéndase, interno y por la boca. Claro. Porque el silencio no solo es dejar de hablar. No. El silencio es callar el sonido de la mente. Entonces, poder estar más presente. Sí, y contigo, y con tu ser, y no temerle a qué hay dentro de tu ser. Como tú dices, es que te aparece todo, toda tu sombra ahí, pero abrazarla con todo el amor que hiciste. Sí, sí, interesante. Es un ejercicio súper interesante. Estamos con... Sí, tenemos que ir a una pausa, estamos conversando con nuestra invitada, la coach Gigi Toriello, culpabilidad versus responsabilidad. Tenemos contenido para compartir, hay un video que está poniendo Judita en nuestra página de Borja Vilaseca, que habla sobre la culpa y el perdón, muy bueno. Se los recomiendo, si lo quieren, a través del WhatsApp, 5511 9890, envíen la palabra contenido, y si lo quieren descargar de nuestra página de Facebook directamente, ahí va a estar el link también para que lo puedan disfrutar. Sus dudas y comentarios, bienvenidas también a estos mismos contactos. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. En Globo, te queremos bien, y te invitamos a cumplir el uno, dos, tres. Uno, reduce el número de tragos y consumo de tabaco. Dos, usa más escaleras, menos ascensor. Tres, camina o bicicletea, por tu salud y para distraerte. Octubre, mes de la prevención del cáncer de mama. Globo, noventa y ocho nueve. Una estación de RCN. Ya de vuelta con nuestra invitada, la coach Gigi Toriello. El tema de hoy es culpabilidad versus responsabilidad. Tenemos preguntas que podemos abordar y pues tú ir compartiendo con nosotros todo aquello que pudiera estar pendiente. Sí, no, ahí compartamos las preguntas ya. Dice, buenas tardes. Yo asistí a un taller de Proyecto Sentido y me di cuenta de muchas de mis programaciones, pero también me hizo ver lo mal que afronté emocional y psicológicamente mi primer embarazo de esto hace ya 22 años. Ahora siento culpa. ¿Cómo puedo reparar ese comportamiento que estoy segura afectó a mi hija? Buenísima pregunta. A mí me sucedió lo mismo. Yo también descubrí mi Proyecto Sentido con mi hija y justamente yo estaba sintiendo una depresión cuando quedé embarazada de ella y lo que yo quería era sentirme feliz. Y ahora noto como mi hija pues trata, cuando yo estoy triste ella se siente afectada, pero lo que yo hice fue platicárselo y le dije ya cuando tenía la edad razonable, le dije mira mi hija, tú no eres la responsable de hacerme feliz a mí, yo soy una adulta, yo te libero a ti de esta responsabilidad, cada persona es la encargada de su propia felicidad y lo entendió. No le expliqué nada al Proyecto Sentido en ese momento. Puede ser una respuesta muy sencilla, pero créanlo, es súper sanadora. Sí, es liberarla, es decírselo en un momento y si es algo que tú sientes que la puede dañar más, hay algo que se llaman actos psicomágicos que los habla Jodorowsky y tú puedes agarrar una foto porque el inconsciente todo lo entiende, una foto de tu hija y hablarle a tu hija y le explicas a través de la foto y le dices que tú en ese momento esa fue tu intención, pero que tú la liberas de ese Proyecto Sentido y que ya no tiene por qué cargar con esto, que haga de su vida a ella lo que ella necesite hacer y que también es libre y eso te va a ayudar a sentirte libre de esa culpa. Dice, hola, buenas tardes, lindo y bendecido programa. Estoy pasando por una situación tan difícil. Tengo una hija de 14 años. Es la consentida porque es hija única, pero ella siempre me dice que soy una mala mamá. Ya van dos veces que ella me levanta la mano queriéndome pegar. Yo me siento tan culpable al verla con sentido y con esa actitud, al verla con sentido y con esa actitud, porque no pusimos límites. Gracias, bendiciones. Qué linda. Nunca es tarde para poner límites. Nunca. Tú puedes perdonarte simplemente. Hiciste como hablábamos con Carolina lo que pudiste. Si la consentiste, pues qué bueno. En ese momento todo es perfecto. Lo necesitaba, pero quizá ahora lo que necesitan ya son límites. Hay mucha información sobre este tema de cómo ponerlos. Puedes buscarlo en internet. Hay muchos libros y solamente empezarlos a poner y no sientas culpa porque la verdad es que le haces un gran favor. Miren, cuando uno pone límites, realmente los límites lo que hacen es salvar las relaciones, es hacernos encontrar a las personas. Es todo lo contrario que uno cree que a uno ya no lo van a querer, que a uno ya no. Uno no pone límites porque uno piensa que ya no lo van a amar o porque realmente uno se va a quedar solo o que uno va a ser una persona mala. Esas son también creencias o porque uno ya no va a ser espiritual. Nada más lejos de la verdad que eso. Los límites bien puestos son amor, son parte del amor, son acciones del amor y son necesarios. Gigi, ¿tú crees que valga la pena en el caso de ella que se siente por un momento y trate de encontrar algunas de las frases que se dice o por las cuales se acusa y siente culpa? De ver, como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, ay, pobrecita mija, era solo ella. Ay, pobrecita mija, yo trabajaba, se tenía que quedar con la muchacha o con los abuelos. Ay, pobrecita mija, siempre me pidió un hermanito y yo no hice nada. Ay, pobrecita mija, o sea, ¿cuánto pobre te amo? Claro, tienes toda la razón. Eso es muy interesante, Carolina. Y otra cosa que también yo te cuestiono. ¿Es verdad que la consentiste mucho? ¿Tienes la absoluta certeza que la consentiste o es una historia que tú te estás contando solo porque ella te contesta? Porque no necesariamente una niña consentida tiene que contestar mal. A lo mejor está en la edad de la adolescencia y tú estás asumiendo que porque la consentiste, ella está contestando mal. Que la tiene enojada, sabrá Dios. Sí, cada quien tiene tantas cosas en su mente y uno cree que todo es por nosotros. Uno cree que uno es el centro del mundo y que todos lloran por nosotros y que todos alegan por nosotros. Yo hace poco también tuve una situación con mi hija y la sentía rara y yo ya decía que le hice y no era yo. Entonces tu hija puede estar contestando mal simplemente porque está pasando algún, averigua si no tiene algún problema en el colegio, si está bien con sus amigas, no necesariamente tienes que ser tú. Y la quiere agarrar de chivo expiatorio. Exactamente, y no te compres eso. Tal vez es un grito de ayuda que ella pide para que tú le preguntes e investiga un poco más qué le está sucediendo también. Y si no puede poner límites, busque ayuda para aprender a poner límites. Sí, es importante porque los límites es un arte ponerlos, ¿verdad? Y es, tienen un cuándo, cómo, dónde, por qué, pero la culpa no nos va a servir de nada. Judit, le voy a mandar ahorita su teléfono en lo que Gigi responde la siguiente pregunta, el de Gabriela, el de cómo poner límites sanos. Ok, dice la siguiente pregunta, porfa, buenas tardes, me encanta su programa, esta semana y la pasada me he sentido molesta. Soy madre de dos nenas y esposa, trabajo medio tiempo. Mi esposo discutió y me hirió, pues que según él, por mi trabajo de maestra, medio tiempo, he descuidado el hogar. Más que todo, el aseo. Él es el típico que no hace nada, ya que todo le toca a la mujer. Es un excelente papá, pero trae patrones machistas y es machista. Entonces me hirió diciendo que era una porquería la casa, porque un fin de semana no hice limpieza. Ahora, yo perdono, pero él es soberbio. Le cuesta un mundo pedir una disculpa y no lo hace. Dice, ¿cómo sigo adelante? Ya hablamos y sigue contra mí. Acepto que en un arranque me dijo lo que me dijo. Es mi esposo y no nos vamos a separar por algo así. Pero, ¿cómo perdono sin que él pida disculpas? Le dije, me quiero acercar a ti, pero quisiera gesto, quisiera, quisiera por lo menos un gesto de arrepentimiento, pero está bloqueado. El dicho de mi suegro es, yo no ofendo para no pedir disculpas a nadie. ¿Hago como que nada y sigo o qué hago? Perfecto. Gracias por tu pregunta. Mira, es importante saber que las personas hacen lo que hacen y no es por nosotros. Cada quien tiene, como dijo bien Carolina, somos como un iceberg, como un, ¿cómo le dicen el iceberg en español? Un iceberg. Entonces, todo ese 98% grande que está oculto, adentro de eso, la persona tiene emociones, tiene temperamento, tiene creencias, tiene un monto transgeneracional, el mismo proyecto sentido. Todo eso que cada quien tiene no tiene nada que ver contigo. Lo que él habla y dice, lo dice por él. Entiendo que te hayas sentido ofendida, pero cuando uno se siente ofendida, y hay un dicho que dice lo que te choca, te checa. ¿Qué tanto tú estás creyendo, te estás creyendo tú, eso, de que no estás siendo una, porque por ejemplo a mí me lo pudieran decir, pero a mí tal vez me daría risa. ¿Verdad? Porque a mí no me molesta el sentido de que me digan que yo un día no hice el oficio. Pero si tú, a ti te afectó, pregúntate a ti, ajá, si tú estás sintiendo culpa tú por no hacerlo. Porque recuerda, lo que te choca, te checas. Probablemente tú estás proyectando en él lo que tú estás sintiendo de culpa por no limpiar tu casa. Y si tú estás tranquila con que no la estás limpiando, tú tienes que estar tranquila y él tiene que sentirse tranquilo. Pero sí le puedes expresar con la comunicación no violenta, cómo tú te sientes, cómo te hace sentir que él te diga de esa manera. ¿Verdad? Como yo lo dije. Veo que me hablas de esta forma, eso me hace sentir de esta, esta, esta forma. Me gustaría que no lo hagas, por favor. Yo estoy dispuesta a respetarte a ti y a respetar nuestros acuerdos, pero me gustaría que sea de esta manera. ¿Tú tienes algo que agregar, Carolina? Sí, fíjate que veía en, no sé si fue en YouTube o en donde lo vi, pero estos materiales que a mí me encanta andar encontrando por todos lados para aprender. Donde decía, o lo leí, la diferencia entre hombres y mujeres es, con mi pareja, le señalo algo a él y él lo toma, hay de un A, B, C, D, E para señalar. Yo le señalo A, él lo toma como A. Ahora, cuando el hombre le señala algo a una mujer, nosotros lo tomamos como el abecedario completo. O sea, no me dijo que yo no era tan pilas para limpiar la casa como él quisiera que yo fuera. Y uno ya lo tomó como que es la peor rama de casa. Exacto. Yo me degrado a mí completa con un señalamiento del hombre que el hombre me hace a mí. O sea, la mujer tiende a hacer eso. Sí. Y entonces viene la queja de la mujer. Y en la noche viene con su cara lavada y todavía a ponerme una mano encima porque quiere que tengamos relaciones. Y yo no quiero que me toque porque yo me siento ofendida completa. Pero si ella no tuviera una culpa y una como conciencia ahí, como que ella misma se está diciendo que ella no limpia, esto no le haría tanta resonancia. Y también te puedes decir cosas como, pues yo no soy la empleada de la casa. ¿A mí qué acaso me pagan? Porque acuérdate que tenemos un ruido espantoso. ¿Qué le cuesta? ¿A la casa no tiene manos para ayudarme? Ah, no, pero como él viene de una casa donde son las mujeres las que tienen que hacer bien, encima es machista. Todas esas cosas que usted se dice, todas esas historias que usted se cuenta, lo hacen creer que él es un injusto, ingrato. Sí, porque no es la persona. Malagradecido, que no es acomedido, que no la apoya. Entonces, con todo ese sentir, Gigi, y encima te dicen, cochina. Sí. Que no se lo dijo así, pero yo estoy inventando. Te dicen, en una palabra, te dicen, la casa es una porquería. Me muero. Sí, la entiendo perfectamente porque sí somos como muy susceptibles a esto. Las mujeres no nos pueden decir una cosita porque ya la interpretamos así, terrible. Pero también le quisiera preguntar a ella, ¿qué le ha hecho a ella asumir tanta responsabilidad? ¿Verdad? También ella viene de una escuela donde la mujer es la que se encarga de todo. Exactamente, porque ella no ha puesto sus límites. Y yo te invito a que te preguntes si tú también quieres llegar a poner nuevos acuerdos. En un matrimonio siempre se pueden generar nuevos. Tú tal vez tienes ahorita con él este, pero pueden llegar a decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un nuevo acuerdo? Si tú quieres que la casa esté más limpia, porque tal vez tú no limpias un día y yo limpio lo otro y así. O sea, llegar a un acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué ella está asumiendo tanto? Claro. ¿Para qué? Que ella lo está permitiendo, ¿verdad? Claro. Habrá hombres que vienen de una casa donde no movieron un dedo porque las mujeres, entiéndase, la abuela, la mamá, las hermanas suplían todo para ellos, pero ¿quiero yo seguir jugando ese rol de mujer que le suple todo al hombre? Y como ella dijo. ¿O quiero yo vivir una nueva cosa? Voy y lo platico con él. Exacto. Y como ella dijo, él no trabaja. Nada en la casa, entiendo yo. Yo entendí que no trabajaba. ¿Puedo decir si trabaja él? En la casa. Ah, en la casa no trabaja. Otra vez. A ver. Ah, me dio por mi trabajo. Él es el típico que no hace nada, ya que todo le toca a la mujer. Ah, ok. O sea, el oficio de la casa. El oficio. El oficio de la casa es el típico hombre que tiene que ser servido. Pues ella puede generar nuevos acuerdos con él e invitarlo a que le pueda dar este ejemplo a sus hijos, donde cala un poco el patrón. Claro, cuando uno aprende a hablar asertivamente, Gigi, tú dices, mira, fulanito, mi amor, o como sea que le diga, me canso, qué triste que tú no valores mi trabajo, porque es de medio tiempo, como que no tuviera valor para ti, pero yo vengo cansada de la escuela aquí, porque ellas tienen también que trabajo terminar en la casa, que revisan exámenes y, qué sé yo, trabajos y todo eso. A veces estoy muy cansada. Bueno, pero acuérdate, esta casa no es mía nada más, aquí somos un equipo, entonces sí, de verdad te pido que me eches una mano. Yo no te digo que ahora lo hagas todo tú, pero sí distribuyámonos y si ya los hijos son grandes, con mayor razón que los hijos hagan cosas por ellos mismos. Y que también la ayuden. Y ser un equipo, pero sentirnos víctimas se nos da barato, fácil y rapidísimo. O sea, es muy rápido. Sí, y bueno, ella está siendo ahorita responsable porque está oyendo el programa, está preguntando qué puede hacer, entonces por eso también hay que darle una felicitación. Creo que el tema de la comunicación es muy importante, como tú dices, y generar acuerdos. Generar acuerdos y poner límites también, porque uno permite que el hombre sea machista, uno de mujer. Lo triste, sí, fue cuando yo aprendí que somos nosotras las mujeres las que los hacemos machistas. Somos nosotras las mujeres, entonces es muy duro verlo, pero ánimo ahí a poner los límites y con amor, no tienen que ponerse necesariamente peleando ni gritando, con un buen trato. Si dice, buenas tardes, excelente programa, soy un hombre de 28 años, tengo esposa e hijas, pero me cuesta mucho tener una buena relación con mi mamá, ya que ella es una persona que al menos a mí siempre me vive recordando lo que tengo que hacer, lo que hago mal desde niño. Mi esposa es igual, siempre me dice que por qué yo hice tal cosa. Nuestro matrimonio está mal. Yo he hecho cosas que no acepto cuando me veo descubierto. Eso no reconozco. Gracias. Entonces entiendo que él lo que le cuesta es tener una relación con su mamá. Sí, porque se topó con la mamá, se consiguió una mujer que le vive reprochando igual que la mamá las cosas que hace mal. Sí, y nuevamente aquí la comunicación, los límites, ¿verdad? Uno no tiene por qué estar oyendo cosas feas todo el tiempo tampoco. O sea, no tenemos que tener esa obligación. No sé si existe esa creencia, Gigi, de que yo a mis papás, Dios me guarde contestarles. Dios me guarde ponerle límites. Sí. Ya tiene 28 años. Claro, le puedes decir, mira mamá, cuando tú me hablas de esta manera, de nuevo la comunicación no violenta, yo me siento y tú le dices, honestamente, ¿cómo te sientes? Triste, frustrado, decepcionado, enojado, lo que sea que estés sintiendo, controlado, criticado. Esto no me dan ganas a mí de verte. Me gustaría que cuando nos veamos, evites cualquier comentario. Yo estoy dispuesto a verte si tú tú lo evitas. Claro. Y si no, pues entonces voy a tener que tomar una decisión. Claro, entiendo. Y sin culpa. Claro, entiendo que quieres lo mejor para mí, a lo mejor por eso te gusta señalarme mis errores. Pero no es esa la forma. Sí. Lo que haces al señalarme es lastimarme, hacerme sentir chiquitito. Sí, ya lo vi. Entonces, por favor, no lo hagas. Y probablemente tú tienes también que ver que ellas están hablando de ellas, ¿verdad? Porque acuérdate que uno, pues, tiende a hablar de uno. Uno se proyecta. Entonces, tampoco es que sea personal, pero no quiere decir que uno tenga que estar escuchando cosas desagradables que a uno lo hagan sentir mal. Uno es el responsable de salvaguardarse a sí mismo. Porque si no es uno quien se cuida, nadie lo va a hacer por uno. Uno tiene esa obligación. Cuidarse, salvaguardarse y protegerse de agresiones tanto físicas como verbales, sea la madre o quien sea. Y eso que él dice al final, yo he hecho cosas que no acepto cuando me veo descubierto. Eso lo reconozco. Preguntó, ¿se atrevería usted a empezar a reconocer las cosas cuando sí las hace? O sea, ¿su fallo, su error? ¿Pediría perdón? ¿Estaría dispuesto a dejar de cometer más de eso? Porque ¿hasta dónde podemos seguir siendo confiables? Gigi, si tú dices, en mi cara me miente, sostiene su mentira de algo que sabe que no es cierto por amor de Dios. ¿Qué quiere que siga creyendo de él? Exactamente. Se ha puesto usted en los zapatos de su mujer. Exacto. Sí, y qué lindo fuera que él lo acepte, que lo acepta. Que él diga. Que lo aceptara delante de ella. Ajá, que lo aceptara delante de ellas para que tal vez eso es lo que ellas quieren oír, que ya lo entendió. Ahora, si ya lo hizo, pues entonces, pues definitivamente alejarse un poquito, tomar distancia cuando la persona se ponga así, tomar su distancia para cuidarse. Dice, excelente programa. ¿Cómo tratar la culpa que tengo cuando empecé con mi pareja? Él estaba casado aún. Luego de seis años sigo pensando que fue mi culpa que ellos se separaron, pero mi pareja me dice que no, que eso ya estaba roto desde muchos años antes. Y ellos estaban ya en la etapa de negociar la separación. ¿Cómo puedo manejar esto? Yo te quiero preguntar a ti, ¿de qué te está sirviendo sentir esta culpa? ¿Te acuerdas que cuando empezamos el programa, no sé si lo viste desde el principio con Carolina, hablamos de que cuando uno siente culpa, uno se convierte en una víctima? Y cuando uno está sintiendo víctima, sintiéndose víctima, uno se castiga y además tiene una ganancia oculta. ¿Qué estás ganando tú al sentirte víctima? Al decir yo, qué mala, cómo hice esto, ¿qué beneficio estás obteniendo de esto? Te lo tienes que cuestionar, porque si él ya te lo dijo claro, que no fue tu culpa, entonces ¿qué ganas tú al torturarte? Además, como platicamos también con Carolina, ya está en el pasado, ya pasó y está contigo, también las cosas son como son, si son y si pasan es por algo, pero pregúntate esto, eso es muy importante, ¿qué estás ganando tú? ¿Y por qué te quieres castigar? ¿Para qué te quieres castigar? ¿Qué quieres ganar tú con este castigo? Y esa va a ser tu respuesta, lo que tú encuentres, esa va a ser tu respuesta. Son juicios muy duros, Gigi, muy duros, y para que tu pareja, que es el que en todo caso algún día te podría echar en cara por ti, porque eras la tercera en discordia, pero te dijo que no, que eso ya estaba roto, pregúntome yo, ¿qué concepto tienes tú de ser la otra? ¿Qué crees de las amantes? Claro, esas creencias, ¿verdad? Y también importante saber que cuando lo hiciste probablemente estabas inconsciente, porque yo te pregunto, ¿tú realmente cuando estabas empezando con él dijiste yo voy a hacer el mal, voy a destruir una familia y voy a causar dolor y voy a ser mala? Yo me imagino que no lo pensaste así. Creo que en ese momento solo estabas buscando alguna forma de sentirte bien y fue la que pudiste encontrar en ese momento, a lo mejor no fue la adecuada para ti en ese después, pero no creo que tu intención haya sido en ningún momento conscientemente querer hacer un daño. Otra pregunta, ¿quién además de ti te acusan de eso? Y qué voces internas también, porque a veces tenemos alguna voz. A veces puede ser la mamá, la abuela, la tía, la maestra, el día espiritual. Sí, religión. ¿Quién además de ti te acusa? Que el adulterio, que Dios te va a castigar por eso que hiciste y tú estés esperando ese castigo que se dice del adulterio. Y eso te inhibe a ser plenamente feliz con él. Claro, y que ese castigo pues tal vez no lo está mandando Dios, sino te lo estás mandando tú misma al estar viviendo este infierno culpándote, porque no creo que haya otro peor que el que tú te estás haciendo vivir a ti misma. Sí. Ok, en la siguiente pregunta dice, buena tarde, bendecido programa, tengo un gran sentimiento de culpa. Cuando me embaracé de mi hijo menor, ya tenía muchos problemas con mi expareja y no quería tenerlo. Él es un joven apartado de la gente y no sé si es por lo mismo. Y no tengo el valor de pedirle perdón. Gracias por su consejo. De la misma manera, puede tomar una foto y hablarle. O escribir una carta y escribirle. Si no se anima a hacerlo con él en persona. Pero te quiero contar algo. Los hijos que nacen, a pesar de todo, son hijos que sobrepasan cualquier obstáculo en la vida. Porque vinieron al mundo a pesar de un deseo de la madre de no tenerlos. Así que si logran venir, ellos ya traen un programa de poder saltar cualquier obstáculo en la vida. Así que van con todo. Van con todo. Así que no le tengas en ningún momento lástima o pena. Él va a lograr salir adelante así como logró venir a este mundo a pesar de todo. Creo que quien se tiene que perdonar eres tú también. Pídete perdón. En ese momento creo que tampoco era tu intención. A lo mejor no sabías qué más hacer. Tenías miedo. ¿Quién sabe qué habrías estado sintiendo? Querías lo mejor para él. Tal vez pensabas que no ibas a ser una buena madre. Así que muy importante el autoperdón aquí con el tema de las madres que no querían tener a los hijos antes. Vamos a ver en la siguiente pregunta. Buena tarde. Excelente programa. ¿Cómo poder ayudar a mi pareja? A veces lo veo como consentimiento de culpa por no poder estar con su primer hijo, pero a veces siento que es la mamá de ese niño que lo culpa de muchas cosas y lo hace creer eso porque él cuando no está con el niño trata de llenarlo de cosas materiales. Ellos llevan seis años de separados y ella no le quiere dar el divorcio. ¿Será ese el motivo por el cual ella no le dará el divorcio y lo culpa de todo? Yo veo que él es un buen padre. Comparte con él siempre que ella le cede la oportunidad. Está pendiente del niño en todo, pero ella se molesta porque en ocasiones no los acompaña a ellos, a los viajes familiares que hacen y con eso se basa para decirle que el niño la pasó mal sin él. Yo no encuentro las palabras para hablarle. Por eso les escribo, porque a veces siento que puede pensar que no me importa nada de eso, pero me importa porque lo veo mal. Gracias. Bendiciones. Pues entiendo tu preocupación. Sin embargo, creo que tienes que confiar en él, en el papá. Si él no te ha comentado nada y no te ha pedido la ayuda y no está diciendo, creo que es más tu preocupación, la tuya. Te pregunto qué estás sintiendo tú, qué quieres tú cambiar de eso, qué te hace sentir a ti más que todo el hecho de que ella no se separe y no logre y le culpe más que qué le hace sentir a él la culpa, porque a lo mejor él no está sintiendo ninguna culpa y tú estás sintiendo más. Entonces, yo pienso que estás metiéndote un poco al ámbito de él. Si eso no te está afectando a ti, yo creo que él puede vivir en su ámbito y encargarse de eso, él solito, con su hijo. No sé qué piensas tú, Carolina. Yo creo que si nos puede contar tan detallada la historia es porque sí está enterada, porque si lo ve a él ponerse mal, si él ha de comentar algo, la que creo, entendí yo, no se atreve a dar su opinión es ella. Entonces, tiene pena que como no está dando su opinión, él piense, no le importa nada lo que me está pasando. ¿Y qué le impedirá dar su opinión? Tal vez como que la pongan en su lugar, no te metas, no es tu hijo, como no está divorciado, solo está separado, porque la esposa no le quiere dar el divorcio. Veo de parte de la esposa una forma terrorífica de manipularlo, en su enojo, en su no aceptación, hacerlo sentir mal, le hace sentir a ella gozo, porque como no te fuiste con nosotros, le falta ser así, está con la mano en la frente, ¿verdad?, de telenovela, el niño la pasó muy mal. Sí, pero él de nuevo lo está permitiendo. Claro, pero entonces, háblele, yo no creo que quedarse callada, es, mi amor, veo que está sufriendo, pero no sé si estás pudiendo manejar o no la situación, y si quieres mi opinión en algún momento, porfa, pídemela, si no, pues, me abstendré. Claro. Creo que te está faltando poner límites. Y que le hable de ella, ¿verdad?, porque creo que no lo tiene que juzgar a él, creo que lo que le tienes que decir es lo mismo que platicábamos de la comunicación, pensar qué sientes tú cuando esto pasa. Mira, mi amor, yo veo que ella está pasando esto, a mí esto me hace sentir, no sé, insegura, me da tristeza por ti, me siento preocupada, pienso que esto puede afectar nuestro matrimonio también, o tu relación con tu hijo, o... No están casados, solo viven juntos, porque el hombre sigue casado. Sí, sigue casado, pero entonces estoy preocupada, me siento así, no quería meterme, pero quiero dar mi opinión, yo estoy dispuesta a ayudarte en lo que tú me puedas, en lo que tú me pidas, solo querías que sepas que yo aquí estoy, ¿verdad?, pero creo que más de eso no puede hacer, porque esa es una situación en la que... Cuando uno ve, Gigi, cuánto ningunean y manipulan a tu pareja, ¿cuánto hablas y cuánto te quedas callado? Bueno, ella tiene que tomar una decisión también, en el momento que esto a ella no le funcione, y le puede decir, mira, a mí esto no me está funcionando, si tú no tomas una decisión y la pones en un lugar, pues yo realmente me la voy a pensar si quiero seguir en esta relación, por eso le digo, ella tiene que pensar, ella, en qué forma a ella, yo oigo que ella está hablando de ella también, ella dice, yo me preocupo por él, pero pienso que también te preocupas por ti, qué va a pasar con tu relación y cómo te sientes impotente al no poder ponerla a ella en su lugar y que él la ponga a ella en su lugar, pero tú puedes poner también ahí tus límites y preguntarte, bueno, ¿me va a funcionar a mí estar en una relación donde este hombre realmente no se va a divorciar y va a seguir con ella y no le va a poner alto porque él es quien lo está permitiendo? Sí, porque sí hacen viajes en familia, no todos, pero sí hacen algunos viajes en familia con ella. Sí, pero él tampoco se está yendo, nos lo están llevando arrastrado, ¿verdad? Entonces, yo no podría. Entonces, sí, te cuestiono a ti, ¿te funciona esto a ti sí o no? Si no te está funcionando, habla. Primero desde el amor, pon un límite y si no te sigue funcionando, pues toma una decisión. Ok, ya en la última pregunta dice, hola, bonito programa, siento culpa en relación a todo lo bueno que me sucede en la vida. Me gustaría saber qué puedo hacer porque al momento de establecer una relación de pareja sana me siento culpable porque a mis hermanas les ha ido mal, entonces me alejo, soy soltera de 30 años. Qué interesante. Habría que averiguar un poco de tu proyecto sentido también si le puedes preguntar a tu mamá. Pero el hecho de sentir culpa en una relación y en algo bueno viene de tener una creencia madre que es la creencia de no merezco. Y esta creencia de no merezco se puede trabajar, la puedes trabajar con alguna coach y es usar el método de Morty Lefkoe que es un método muy bonito, muy interesante donde te regresan a algún momento de tu niñez o tu adolescencia donde tú pensaste a sentir por primera vez esta sensación de no merezco ser feliz. Entonces, luego llegas ahí, lo descodificas y ya te sientes merecedora luego de esto. Sí hay que hacer un trabajo ahí. No solo es que ella piense, ay, me voy a sentir merecedora porque ella tiene una creencia muy fija. Entonces, lo tiene que trabajar con alguien. Tienes que buscar a alguien con quien trabajarlo. Sí, el poder y la fuerza que tienen nuestras creencias subyacentes es algo increíble. Y son tres creencias, madres, no merezco, no soy importante y equivocarse es peligroso o malo. Y esas son las tres que se tienen que trabajar porque de ahí se derivan todas las siguientes. No merezco, no soy importante y no merezco equivocarme. No puedo equivocarme. No merezco, no soy suficiente o importante y equivocarse es peligroso o malo. Ok. Híjole. Son tres poderosas. Son tres poderosas, siéntese con cuaderno en mano y ahí van saliendo las cosas. Exactamente, pues qué alegría contestar todas las respuestas, las preguntas. Gracias Gigi por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti Carolina y a todos. Donde pueden encontrar a Gigi en Facebook está como Gigi Toriello Life Coach. Perfecto, gracias Carolina. Gracias. Se fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales y alcanzarás la trascendencia. Carolina la mujer de hoy presentó el segmento Vida y Plenitud.